... Venga el Estado como algo predatorio, ahora le llaman a la gente fina, le llaman a élites extractivas. Históricamente le llaman un grupo de bandidos, una banda organizada que domina un territorio y extrae rentas y tributos al resto de la población. Esa banda de bandidos, digamos, se institucionaliza, no es una tesis mía, es una tesis de Tilio, de muchos sociólogos, de Michael Mann, he dicho de una forma, digamos, no tan expresiva como lo digo yo, pero básicamente lo están diciendo eso, que es un grupo de personas que conquistan un territorio, lo dominan y les traen rentas a la población. Y después ese grupo de bandidos se institucionaliza, quiere decir, que le ponen una corona al jefe, le llaman rey, crean aparatos de legitimación, crean universidades, contratan intelectuales de cámara que los defiendan, contratan una serie de instituciones que poco a poco van legitimando ese poder y crean doctrinas políticas que legitiman ese poder. Y no solo doctrinas políticas, doctrinas artísticas y todo tipo de futuro de legitimación. Yo siempre me gusta citar mucho a un libro, que es el de Jacob Burkhardt, que es la cultura del Renacimiento en Italia. Y dirán, por ejemplo, la historia que tiene que ver con esto. El primer capítulo se llama El Estado como obra de arte, y explica cómo los grandes artistas del Renacimiento italiano contribuyeron con su estética, con sus dibujos, con su escultura, con todo a construir el Estado. Y como los gobernantes contrataban a los mejores poetas, artistas, escultores, para... Como mecenas, ¿no? Como mecenas. Pero sobre todo, las cortes contrataban a gente. Desde siempre los gobernantes siempre tienen una corte de poetas para legitimar el poder. Y esto se ve muy bien. El Estado como obra de arte. Y eso me gusta. Claro. A mí siempre me ha parecido que junto con la aristocracia, porque el Estado para mí es una unión de la aristocracia con el clérigo, o sea, con los chamanes históricos, ¿no? Y por un lado, el mecanismo de poder que tenían los chamanes era el de la manipulación, el de la sugestión, mientras que el de los aristócratas era el de la guerra. Realmente eran hombres de guerra, ¿no? O mujeres de guerra. Y luego el Estado surge también, al menos de... No se distingue la teoría de la que estás hablando, pero veo que de esa fusión, cuando empiezan a encontrar una forma de convivir, de coexistir en el sistema, es cuando empieza a aparecer el Estado. Porque se aprovechan, sí, del aspecto cosmético que ofrecían los artistas, pero al mismo tiempo, pues, utilizaban ambas bandas. Por un lado, la violencia de fondo, el poder es el poder, decía Axel Kaiser, no sé si le conoces, que hablaba, estábamos hablando ayer de una serie muy famosa, Juego de Tronos, que seguro que conoces también. Y la reina Cersei, creo que se llama Cersei, sí. Ah, vale, conoces bien la serie, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Decía, tenía un episodio en el que, hablando con Meñique, le decía a Meñique, la información es poder. Cuando tienes la información, consigues manipular, consigues tus objetivos. Y ella, pues, le ponía a sus guerreros, el arma de sus guerreros a su cuello, y le decía, no, 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 no nos equivoquemos, el poder es el poder. Ahí es donde reside todo. Como decía Mao Tse Tung, ¿no? El poder de los rifles, el poder de las armas. Pues de acuerdo, Mao decía, como acabas de decir, que el poder está en la boca del fusil. Es cierto, yo, la definición del poder, soy un poco estricto, en el sentido de que yo no considero ni que exista poder económico, ni que exista poder hidrológico. El único poder que existe, o sea, critico las categorías, por ejemplo, que hace Galbra y hace la anatomía del poder. El único poder que existe para mí es el de la boca del fusil. Los demás son poderes derivados, o son poderes que están, que no son poderes de verdad. Es decir, porque el poder económico es, si yo le hago a usted una oferta, usted me obedece, pero yo tengo que hacer una oferta, demuestro que a usted no mando. El mando es, efectivamente, que yo le pongo una pistola en la cabeza y le digo, o hace lo que le mando, o le pego un tiro. Eso es muy distinto, porque desde el momento en que tengo que pagarle, ya aún usted no mando, ya me cuesta usted algo. Y además, en el caso de que yo tengo que pagarle, usted puede rehusar mi oferta sin perder nada, que da igual que está. Entonces, sigue siendo libre. El poder es cuando yo la amenazo, con el uso de la violencia, con la amenaza de privarle de algo a lo que tiene usted derecho. Por ejemplo, de quitarle usted su casa, quitarle su propiedad, etcétera. Estoy amenazando con algo, quitarle algo que tiene derecho. Yo la amenazo con un mal, lo otro es prometerle un bien. Y es muy distinto. Y la ideología, yo lo considero, obviamente, es innegable que hay influencias. Es decir, que los medios de comunicación pueden influir, que hay técnicas de persuasión o de marketing muy poderosas que pueden influir en las personas, pero pueden influir. Porque si fuera así, ninguna empresa, por ejemplo, existente, quebraría. Simplemente contratar a los mejores expertos en publicidad, marketing, pues nunca quebraría. Ningún partido político con el poder perdería nunca las elecciones. No habría ningún régimen político existente con todos los medios de propaganda que cayera. Porque no es capaz. Sí, no es exhaustivo, ¿no? Al final la ideología es algo autónomo. Y es algo que depende de nosotros. No, repito, tampoco estoy negando que no influya. Pero digo que no es un poder. Quiere decir que una persona puede resistirse a ella. Vale. Si no, porque estamos aquí nosotros. Claro. Bueno, en parte... El hecho de que estemos aquí demuestra que se puede hacer un contradiscurso. Sí, sí. Lo único que a veces también depende de si eres consciente de que estás siendo influido por esas ideologías o esas ideas externas. Sí. Y cuando no lo eres, cuando no eres consciente de ello, a lo mejor eso sí que podría ser un poder latente, ¿no? Donde te convencen de que tú realmente crees que quieres lo que quieres, cuando en realidad es una idea que han infiltrado en ti. Todos intentamos infiltrar ideas. Yo también. Pero yo creo que debe ser una competencia entre ideas y que gane la mejor. Pero digo que no es un poder. Yo no tengo poder. Yo sé que cuando hablo a algunas personas las puedo convencer y a otras no. Porque no puedo. Simplemente no puedo. No tengo poder sobre ellas. Y por qué sobre unas las convence y otras no. Es que no es un poder. Es una capacidad de argumentación. O me explico yo mal o no soy capaz de hacerlo. O unas personas no entienden bien lo que yo digo. O no son capaces de entender las consecuencias que yo digo. No quise que yo tenga la razón. Simplemente no soy capaz de convencer a todos. Pero eso al revés tampoco. A mí muchas ideas muy en boga, muy mayoritarias, a mí no me convencen. A pesar de que las meten por medios de comunicación, a través de que las escucho en la radio, a través de que la televisión las encuentro en decenas de libros. Pero no me convence. O sea, no pueden conmigo. Y si no pueden conmigo, otras personas tampoco podrán. Entonces no es un verdadero poder. También se podría argumentar que si ya dispones de suficiente bagaje cultural, de conocimiento, están compitiendo esas nuevas ideas con ideas anteriores. Y entonces ahí es más probable que esas ideas no se infiltren con tanta rapidez como lo hacen a lo mejor en la gente más joven. Pero las ideas, el cambio de ideas tampoco es tan fácil. El cambio de ideas no es solo un cambio de ideas. Depende de qué ideas es un cambio de vida. Es decir, si usted trabaja, por ejemplo, en un medio de comunicación ideológico, o trabaja usted en un sindicato, o trabaja en un partido político, es decir, trabajos que tienen que ver con las ideas, un cambio de ideas es quedarse sin trabajo. Un cambio de ideas en muchos aspectos implica a lo mejor quedarse sin parte de los amigos. No es porque los amigos te dejan de hablar, simplemente porque dejan de frecuentar los mismos sitios. Es decir, si yo soy comunista y todos los años voy el primero de mayo a tal sitio, el día de la clase obrera voy a tal otro y tal, todo el día, acabo haciendo amistades. Si dejo de creer en esas cosas, dejo de ver a la misma gente, dejo de compartir los mismos intereses, dejo de tener las mismas cosas. Me tiene un coste incluso personal, dejo de abandonar, digamos. Normalmente el cambio de ideas en diferencia de lo que se piensa, sea para un lado o para el otro, no es bien visto. Sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, no es bien visto. El nuevo te recibe con desconfianza y el viejo te llama traidor. Normalmente no es bien visto. Además, una persona que esté colocada ya a un nivel, a una determinada edad, sobre todo en el ámbito de las ideas, en otros trabajos es más fácil cambiar de opinión, pero los trabajos como los nuestros, así de manufacturar símbolos, como decía. Pero es más complejo en el sentido de que yo, por ejemplo, yo ahora tengo una cierta reputación en el ámbito del mundo libertario, en el ámbito de tal, todo, soy conocido y tengo otro respeto. Si empezar ahora de cero, en contra de ideología, sería el último, sería el último de la fila, me pondría de chico de los recados, en el sentido intelectual, me pondría de último en la cola, que no tendría nada que decir, de ser una persona que habla y más o menos se le escucha y tal, a nada hacerme caso a nadie. Entonces tampoco a nadie le gusta eso. Entonces es difícil cambiar de opinión en ese tipo de cosas. Eso pasa con frecuencia, ¿verdad? Pero yo creo que es difícil, digo que es difícil que la gente te cambie de opinión. A determinadas edades es más fácil que otras. No quiere decir que una persona no pueda cambiar. Digo que muchas veces le tiene costes. Sí, o sea, yo de todas formas lo que pienso es que con los libertarios, lo que he notado empíricamente, lo que he deducido, es que muchos de los libertarios tienen una alta tolerancia a ese aislamiento social. Es decir, que están tan comprometidos con sus ideas que no les importa sacrificar a lo mejor la vida familiar, porque se habla mucho de los amigos, pero no de la familiar. La familiar suele ser la más sangrante, ¿no? Cuando cambias de ideología, ¿cómo es que no votas al partido de toda la vida? Nosotros somos aquí de X partido. Y yo lo que sí que he notado es que en general, con la gente liberal y sobre todo la libertaria, es que hay una preferencia por mantener el arraigo de las ideas que el mantenerse en el grupo solo por mantenerse en el grupo aunque no se esté de acuerdo. Sí, bueno, hay gente psicológicamente que es más dura que otra, pero es cualquier tipo de mártir o iniciador de cualquier causa, no solo de la nuestra. En cualquier caso, normalmente son gente que no es, son gente que está dispuesta, a lo mejor no tanto al martirio, pero bueno, a sacrificar prisión por sus ideas, o sacrificar tiempo, sacrificar familia por sus ideas. Por eso normalmente psicológicamente los líderes de las principales ideas, izquierdas, derechas, históricamente, se parecen en ese aspecto. Son gente que está dispuesta a asumir al principio los costes enormes de una cruzada nueva para que otros se beneficien. Después también son venerados como santos. Normalmente en la vida lo pasan bastante mal, después cuando mueren o así son venerados como muy santos. Como los artistas, ¿no? Que también les pasa. A muchos artistas también les pasa. A muchos artistas, sí, cantan por el estilo. Entonces el mundo de las ideas es así, normalmente no, claro, lo que se valora por la gente común es estar en conformidad con la masa. Después a lo mejor la masa sigue las ideas de ese mártir antiguo. Pero en vida normalmente crucificarían otro que viniera como él. Claro, bueno, qué caso más paradigmático que el de Jesús, ¿no? O sea, que con su sida. Es que es verdad, si viene un Cristo, viene un señor ahora diciendo que va a cambiar todo esto, ahora aquí se lo crucifica otra vez, no tengo la menor duda. Claro. A lo mejor no lo crucifican, pero lo guillotinan o lo hacen alguna pena de muerte. Igual ya lo han hecho. ¿Qué? Igual ya lo han hecho, digo. Este es normal. Ahora que somos cristianos todos, que triunfó en la idea de Cristo, ahora que llegue otro a revolucionar, pues también sería mal visto. Este día que viene este aquí. Y sería tratado de... Cuidado, de todas formas, hay cierto cambio en eso. Ahora, no sé si soy muy común o no. Antes al disidente, es una opinión, no sé si es compartido o no. Antes al disidente se trataba más o menos como un hereje. Se trataba como una persona. Este es un señor peligroso. Por lo tanto, pues se le encarcelaba, estaba mal, obviamente, se le ejecutaba. Se le trataba como una persona con ideas peligrosas. Hoy en día el tratamiento es más bien terapéutico. Es un tratamiento de loco. Al que discrepa de las opiniones no se le trata de hereje peligroso que tiene unas ideas organizadas pero que pueden ser subversivas, sino que se le trata como un loco. Entonces, lo que se le da es terapia. Lo que hay que hacer es corregirlo, sanarlo de su locura. Entonces, lo cual es mucho peor porque deshumaniza más a la idea, mi opinión. Por lo tanto, antes te trataban con cierto respeto. Te veían como un rival, un rival peligroso, subversivo, pero ahora te ven como un ser y la estrategia nueva es esa. Ya se instauraron los campos de concentración de los rusos, no eras un enfermo, eras un loco, un disidente. Como alguien, en su sano juicio, podía discrepar de todas las maravillosas ideas comunistas. Entonces, no eras un disidente político, eras un loco, te metían en un psiquiátrico. Entonces, es la idea y muchas veces el estado terapéutico moderno trata a los disidentes no como enfermos, no como rivales, sino como locos. Claro. Bueno, eso pasa mucho. Esa es la estrategia moderna. A Cristo seguramente no lo crucificarían, lo tratarían como un desviado, una cosa así por el estilo. Claro. Claro. Sí, bueno, en parte también, incluso a día de hoy, el mensaje de Cristo, ¿no? El amor por encima de todo, no es un mensaje que case muy bien con el mensaje libertario. Y yo sé que tú muchas veces hablas de que eres católico, tradicional, y yo lo que pienso es que no. Y sé que hay mucha gente que piensa lo contrario, que piensa que precisamente Jesús era casi libertario, que era una persona que luchaba contra el sistema de alguna forma. Pero el hecho de que muchas, en varias ocasiones, apuntara a los ricos como una fuente negativa, se puede interpretar, por supuesto, como todo en la Biblia. Es que depende, son interpretaciones metafóricas, se puede interpretar también a favor de los talentos que Cristo sanciona o a quien no hizo rendir el capital. Se puede ver, por ejemplo, cuando el demonio le ofrece a Cristo, dice, mira todos los reinos de la tierra, y dice después el demonio, están en mi poder. Es una frase más grande que eso no hay, yo te los ofrezco a todos a ti. El demonio dice, mira los reinos de la tierra, están todos en mi poder. Ya, 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 no, claro. Pero claro, depende cómo lo interpretes. También con lo de pagarle al César lo que es del César, o la palabra del camello. No, lo que me refiero es que una persona puede ser católica, simplemente, y practicar su forma de vida, así que lo obliguen a ni una cosa ni a la otra. Yo defiendo un mundo libertad, que no haya imposición estatal, pero después que la persona de ese mundo puede llevar la forma de vida que quiera, que puede una persona tener todo el mundo, vivir católica, vivir en una comuna, vivir como quiera en esa sociedad. Es decir, no tengo por qué escribirle yo ese tipo de cosas. Claro, claro. No veo yo el problema en eso. Claro, bueno. Es decir, dar el limón a los pobres y cosas por eso, no está el problema. Sí. Lo que entiendo es que no debe ser algo obligatorio por parte del Estado. Es el viejo debate medieval, ¿no? Es decir, de si una cosa, de si se debía prohibir el vicio o no, si se debía prohibir las cosas pecaminosas o no. Los sabios medievales, los teólogos medievales decían que el pecado no debe ser prohibido. No hablo del crimen, hablo del pecado, el juego, la fornicación, todos los pecados que nos ocurren, ¿no? Dicen ellos que no debían ser prohibidos, debían ser pecado, porque si no, una persona nunca puede ser virtuosa. Ok. Tú eres solo virtuoso, tienes el pecado adelante y rechaces el pecado, entonces eres virtuoso. Si tienes prohibido el pecado, nunca puedes decir que eres virtuoso. Y algo semejante pasa en esto. Es decir, si una persona quiere ser católica, ¿por qué no va a ser católico? En una sociedad libertaria, simplemente no se lo obligará a nadie a ser lo que sea, a ser lo que sea, no veo yo en la contradicción. Y hay muchos libertarios católicos. Claro. Sí, no me refería tanto a la creencia que tú aplicas como ética de vida o como sistema de vida en tu vida personal, sino sobre todo el personaje de Jesús. O sea, el personaje de Jesús cuando entró en el templo y empezó a expulsar a los cambiantes de monedas, no estaba aplicando el voluntarismo que tan típicamente se asocia con él. Depende, depende. Depende de quién entienda usted por una iglesia. Es decir, si una iglesia llega allí y ve un espectáculo, un corista, esas cosas por el estilo, igual tampoco me gusta a mí que una iglesia. Pero era la tradición, tradición hacer el cambio de monedas ahí. Fuera, fuera. Eran cambistas de monedas. Y de todas formas, el utilizar la violencia. Y vendían palomas y así. Pero no se estaban resistiendo. No, no, pero es que depende. Depende de quién entienda usted por una iglesia. Es decir, y depende de quién fuera la propiedad de la iglesia. Ya, ya, pero la agresión es agresión. Sí, sí, sí. El dar patadas a los cambiantes de monedas, por mucho que estuvieran dentro de la iglesia. Estaban violando propiedad o no. Claro. Bueno, aunque estuvieran violando la propiedad, les dices que se vaya. No sé, tampoco tienes que andarla a palos. Pero vamos, me refiero a que hay determinados momentos de Jesús que no cuadran exactamente. O sea, y bueno, Jesús es Jesús. O sea, no era libertario. Simplemente, pues, por hacer una analogía comparativa, ¿no? Bueno, hay un trabajo reciente y publicado en una revista Precios del Mercado que dice que Cristo era anarcocapitalista. Sí, bueno, de eso hay de todo. También hablamos muchas veces aquí, hemos escrito también artículos sobre cómo El Señor de los Anillos, ¿no? Esa novela fantástica tan conocida. Es, se considera por muchos anarco, bueno, no anarcocapitalista, pero sí liberalista, liberal clásico. En Hobbit Land no hay figuras de Estado, no hay figuras de poder, fíjese. Y pagan con oro, por supuesto, pero no hay figuras de poder, fíjese. En Hobbit Land no. Sí, o sea, sí, pero ahí es el problema, que luego empieza a confundirse con las comunas anarco-sindicalistas. Sí, confunden lo que quieran, pero no hay figuras de poder allí. Y las monedas que usan es sana, etcétera. No hay ningún jefe. Entonces, después, cuando van al terror de los humanos, sí cae más. ¿A qué te refieres con moneda sana? De todas formas, el reino de la república, ¿eh? Vale, sí. Pero de todas formas, sí, no, bueno, hay además un caso más flagrante que comentaba. Es que te llamas por ecologista. Ecologista, ya. Cuando salen allí los árboles a defender así y tal, agredidos. A ellos mismos, bueno, pero esos árboles tenían consciencia propia, claro. Sí, 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 sí. No, claro, la verdad es que es un movimiento curioso. Tolkien era, hombre, los conocidos de filosofía política, los que lo estudiaron, sí que eran muy próximos a estas cosas. Lo que pasa es que era más que libertario, era un anarquista conservador. ¿Era anarquista? O sea, tiene cartas que las escribías. Sí, es un anarquista conservador, no es un anarquista libertario. ¿Cuál es la diferencia? No, no, no hay, no hay mucho en el fondo. Lo que pasa es que yo también puedo identificarme con este tipo de cosas. Es decir, el anarquismo que yo defiendo no sería una sociedad de libertinaje, sería una sociedad bastante ordenada, es bastante conservadora, bastante tradicional. O sea, tal como la propondría yo para mi vida y para mi tipo de cosas, no para los demás, pero no defiendo yo ciertas cosas libertinas. Es decir, una cosa es que yo no prohíba una cosa, otra cosa es que yo defiendo una cosa, que es muy difícil. Por ejemplo, yo defiendo la droga libre, pero no defiendo la droga. No me gusta esa forma de vida psicodélica, de cosas por el estilo, pero no se la prohíbo a nadie, pero yo no la defiendo. Digo, no, señor, a la gente que yo quiero le digo, no se meta usted en esas cosas. No sé si me explico. A la gente que yo quiero le digo, lleve una forma de vida ordenada. Claro. En sentido tradicional. Eso quiere decir que yo prohíba algo. No, cada persona es libre de llevar la vida que quiere. Pero yo a la gente que yo me rodee, intento aconsejarle y darle ejemplo en ese tipo de forma de vida. En ese aspecto soy conservador, no que le prohíba nada a nadie. Le digo cómo tengo que vivir su vida. Intento aconsejar, no, no, mira que soy un señor mayor. Y tengo ciertas cosas. Nada más que eso. Ahí también hay una bifurcación en la teoría, porque alguna gente piensa que el liberalismo es simplemente una ética sobre la que fundar tu vida, ¿no? Y entonces respetas al prójimo simplemente, pues eso, como respeto. Yo lo veo más bien práctico. Yo lo veo como una forma de demostrar tu humildad. Porque, o sea, a lo mejor, porque yo piense que la heroína puede ser una droga muy nociva, no significa que lo sea. A lo mejor hay gente que la puede tomar y seguir siendo productivo, seguir viviendo su vida normalmente, como tanta gente lo hace. Sí, digo que debatirse, digo que yo aconsejo a la gente que no se metan esas cosas, simplemente eso. Ahora, prohibirlo, no debía estar prohibido. No, me refería a la razón, ¿no? O sea, de por qué no prohibirlo. O sea, por qué no utilizar la fuerza o votar y utilizar por proxy el voto para que la gente se le obliga a usar una cosa u otra. Por lo mismo que dije antes, el pecado no debe estar prohibido. Porque si no, no puede uno ser virtuoso. Ahí está. Y la persona tiene derecho de llevar la vida que quiera. Incluso tiene derecho de equivocarse o pecar o lo que quiera. Pecar en el sentido de llevar una forma de vida poco convencional. A eso me refiero. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahí puede que diferamos en, a lo mejor, lo que constituye pecado o no. No, no, ahí está. La forma de vida que yo defiendo y que yo aconsejo es esa. Sí, sí, sí. No, no, no. Soy conservador. De acuerdo. Y Tolkien era bastante, sí, Tolkien era una persona muy católica que iba a misa todos los días, su hijo fue sacerdote, etc. Es una persona muy ordenada, un profesor viejo desde los de Oxford, ¿no? Sí. Entonces ya se conozco pipas o cosas así, un señor muy ordenado. Ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. Claro. Muy tradicional, ¿no? Muy de costumbres. Se ve en el libro también, sí. Es que fíjate, lo de las costumbres a mí me causa muchos problemas cuando pienso en el capitalismo. Porque muchas veces el problema está en que la gente no se adapta a las nuevas situaciones y de ahí salen muchos problemas que tiene el capitalismo. Porque somos gente de costumbres. Sobre todo conforme va avanzando la edad, pues nos vamos haciendo, pues eso, nos vamos atrincherando, nos vamos soltando más raíces. Y a veces eso es contraproducente dentro de una sociedad, ¿no? Porque no escoges lo que más te conviene, sino lo que, o sea, lo que más crees que te convendría si no tuvieras ese sesgo de las raíces, ¿no? Siempre tienes el sesgo de las raíces. Es imposible saber lo que le conviene a usted sin conocer sus raíces. Si usted tiene raíces, no puede evitar sus raíces. Lo que pasa es que en nuestras raíces se da una especie de neotenia intelectual. Es decir, que nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra época, es una época de valorar siempre todo lo moderno. Entonces valoramos mucho la juventud, lo nuevo, lo moderno y tal. Entonces consideramos que siempre que es más positivo. Esa es una idea que explicó el viejo Robert Nisbet en un libro que se llama la historia de la idea de progreso, explicando el origen ideológico de la idea de progreso. Es decir, la idea de que todo lo nuevo es mejor que lo viejo, que todo lo que avanza es positivo y todo lo que sea cambiar frente a estas ideas viejas es nuevo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Obviamente hay ideas antiguas que pueden ser malas, pero hay que discutirlas. Y no todo lo nuevo por ser nuevo, por ser moderno, por ser avanzado, hay que ponerlo. Es decir, simplemente eso. Creo que nuestra sociedad valora demasiado todo el cambio. Porque sí, porque es cambio. Se ven los políticos, porque un político tiene que ser joven. Se ven ese tipo de discursos, ¿no? La valoración de la juventud, la estética, ese tipo de cosas. Yo no soy un cambio de valor en todo lo viejo. A mí no me gusta nada lo nuevo. Depende, sí, o sea, yo creo que en ese caso en concreto... Claro, pero en ese caso en concreto se valora a los jóvenes porque se asocia, no con lógica, simplemente con emoción, que aquellos que son viejos son los causantes del sistema viejo. Queremos un sistema nuevo, por lo tanto necesitamos a gente nueva. Y los viejos, como tú, era anticuado, pasado, y se dice de muchas cosas. Yo no, los viejos, a mí, demostró una solvencia a lo largo del tiempo. Dice que fue capaz de sobrevivir el tiempo. Entonces, fue algo que tiene su mérito. Pero no siempre eso es lo mejor para un sistema, o sea, a lo mejor sobrevivió a costa de otros. Es que no hay un mejor. Para la persona, digo. Pero digo que parece que es imperativo, o es valorativo, o muy superior, lo nuevo, la novedad. Eso no es un debate más antiguo que también es el tiempo. Es el viejo debate que explica Maraval, por ejemplo, en Antiguos Contramodernos. Es el viejo coloquio de los libros de Swift. Es decir, ¿qué libros son mejores? ¿Los viejos o los nuevos? ¿Qué son los mejores? Es un debate desde los tiempos de los romanos. ¿Qué son mejores los antiguos romanos o los nuevos romanos? Entonces, ahí los conservadores decían los mejores son los antiguos romanos y los modernos decían los nuevos romanos. Ese debate más o menos se da a día de hoy también. Los nuevos frente a los viejos. Yo normalmente en ese debate siempre tengo que partir por el viejo. Sí, o sea, creo que no me expliqué bien. O sea, a lo que me refería es que, por ejemplo, imagínate que una persona no quiere comprarse un nuevo teléfono, un teléfono que le permite utilizar e-mail, ver internet, hacer todo dentro del teléfono. O, qué sé yo, en su día, yo que ya tengo mis años, programar las cintas de vídeo, ¿no? O sea, para grabar cosas. Conforme vas haciéndote más mayor, a lo mejor te cuesta más adaptarte a esas nuevas tecnologías, pese a que si le dedicases un poco más de tiempo, ganaría mucho tu nivel de vida. El problema es que con el tiempo nos volvemos más inflexibles, nos volvemos menos plásticos, y cuando dejas de tener esa capacidad de adaptación, no te adaptas, o sea, entonces te quedas con algo que es peor simplemente porque no tienes esa capacidad. No creo que sea una capacidad. A ver, es un entrenamiento. Yo por mi trabajo ya viví varias revoluciones tecnológicas. Empecé escribiendo una máquina de escribir, y después pasé a usar el ordenador, después llegaron todo internet, y estas cosas así, tuve que aprender, tengo que ciclarme las redes, y estas cosas así. Por mi oficio, los jóvenes me enseñan a mí las cosas. Yo tuve varias revoluciones. La capacidad de aprender es si la tienes entrenada o no, y en cambio veo a gente bastante más joven que yo que no es capaz de adaptarse a las cosas. Bueno, pues ya está. No, pero digo que no es solo es, pero digo porque yo tengo un teléfono viejo, me gusta a mí, ¿no? Porque tengo que cambiar, si me funciona. Ya sé que tiene cosas ventajas, pero no me gusta andar a tirar las cosas. Igual que tengo el coche, los coches normalmente los tiro cuando no. Cuando no dejan de funcionar. Pero no porque llegue un modelo de alta gama, o tenga una cosa más moderna, o tenga un... No, es decir, me refiero a eso porque hay que estar todo el día. No estoy defendiendo tampoco cosas de la obsolescencia programada, ni nada así por el estilo. Pero digo que tampoco tienes por qué estar cambiando todo el día de cosas solo porque sean así. Vale. Yo de todas formas sí que lo defiendo en cierta medida, con muchos asteriscos, lo de la obsolescencia programada. Sí. Porque yo creo que una cosa es que la gente prefiere a comprar cosas cada cierto tiempo, ¿no? Porque simplemente es su preferencia y lo ha detectado el mercado y así lo está supliendo. O también puede ocurrir que está habiendo una trampa. Es decir, que se están creando cosas a drede, engañando al cliente, diciéndole al cliente, este coche puede durar más años, o sea, te dura toda la vida, pero solo lo garantizamos una, porque es la tradición, pero en realidad lo están calculando para que a partir de una empieces ya a sangrar. El mercado decidida a veces no tiene que ser mala. Y me lo voy a decir porque yo compré un computador, seguramente usted ni siquiera había nacido, compré un computador hace muchos años, cuando el primer computador que tuve yo, que gasté muchísimo dinero en él, en términos absolutos y en términos relativos. Es decir, en absolutos costó, debía ser 3.000 euros de hace... 500.000 pesetas, ¿no? ¿Qué? 500.000 pesetas. Pero no de hoy. De Hilo Tempori, por supuesto. No, no, por supuesto. Era más de la mitad del sueldo de un becario. Me explico, de un año. Y es una máquina que tenía un mega de RAM. Un mega. Entonces había nacido ya, sí. Yo conozco los de 500K y tal. Sí, bueno. Ese ordenador a día de hoy no funciona. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿De qué vale que sea tan bueno? No era mejor que fuera peor, que me costara 2.000 y que rompiera los 3 años, que fuera que al final lo tuve que cambiar. Lo cambié en pleno uso. Mis ordenadores, igual que mis móviles, los cambio en uso. Ya cuando veo yo que están muy, muy, muy desfasados. Pero no es... Pero cambien en uso. No es mejor que fueran un poco peores. ¿Para qué quiero yo un ordenador tan bueno? Sí. Vale. O sea, yo a lo que me refería es que a veces puede haber trampa. A veces puede haber casos en los que se puede utilizar un material en vez de otro. Un cableado, un tipo de plástico en vez de otro. Y que se sabe que son igual de baratos. Simplemente que se sabe que uno, incluso puede que sea más caro el que utilicen, simplemente porque saben que tiene una caucidad. Sí, para vender otra. Porque nadie te garantiza que vas a comprar esa misma marca. Yo creo que como política comercial es bastante mala. Es decir, que si a mí me rompe un trasto, una impresora de una marca determinada, como dicen, ¿qué pasa? No, que una impresora... Yo tengo una impresora que tiene 10 años, por lo menos. No sé dónde está. Ojalá hubiera la obsolescencia, porque tengo ganas de cambiar. De momento aún me ando. Oye, puedes cambiarlo siempre que quieras. Puedo, a ver, como está perfecto uso, no sé por qué voy a cambiar. Ya está un poco anticuado, pero está perfecto. Pues eso igual les molesta a los de Epson. No lo sé, no sé qué marca... No digo, prometedme, con ninguna marca en concreto. Vigo que hay esa leyenda de que algunas marcas tienen ese tipo de cosas. Pero a lo mejor no, es lo que... Es que a mí me da que... Es lo que quiero yo. No quiero yo andar con una máquina que dure mucho tiempo. Pero digo que se tiene muy mala imagen comercial. Pero si lo hacen todos. Sí, pero si yo tengo... No, va a ser que uno no lo hiciera para estar. No, pero es que yo no creo en eso. Esa es una teoría que le he oído a Huerta de Soto muchas veces. Es decir, que siempre y cuando salga un nuevo competidor en el mercado, que ofrezca esa ventaja comparativa, se come el mercado. La gente se desplaza. Y ahí volvemos a lo que yo estaba diciendo. Al atrincheramiento de alguna gente en el aspecto comercial. Que la gente, muchas veces, cuando llega el momento de cambiar, se quedan con lo tradicional, aunque les haya resultado malo, porque es mejor malo conocido... Es decir, si a mí una impresora me sale mala, que se me rompe a... No mala, digo intermedia. Que se me rompe al cabo de un tiempo, por obsolescencia de esa, yo de esa marca no compro más. Es más, es que la alternativa no es no comprar una impresora. La alternativa es como hago yo, que ya imprimo directamente online. Imprimo en impresoras profesionales. Como se pasen muy de listos... Exacto, como se pasen muy de listos, pero mientras no se pasen en un periodo... Entonces también pensará que si son muy listos, se pueden quedar sin mercado. Porque de hecho, yo casi siempre todas mis impresiones, sobre todo esas impresiones a gran escala, no las hago ya en mi impresora. Sino que voy a una fotocopiadora profesional, que me sale muchísimo barato, muchísimo más cómodo. Además, no se me trancan las hojas, ni tengo que volver a empezar todo. Y si se le tranca el problema de ellos. Quiere decir que ya ellos se encargan de arreglarlo. Me lo hace todo el trabajo en cuestión de segundos. Pero eso cuesta dinero. Mucho más barato, pero es baratísimo. Más barato que comprar una impresora e imprimir con tóner de 30 euros. Más barato. 100.000 copias o lo que crees. Yo le digo que es muy barato a día de hoy. Y luego me quito todas las cosas de tener que tener que comprar la impresora, mantenerla, arreglar ese tipo de cosas. Digo que es como si... Pero llega un punto que el umbral de las fotocopias en mi ciudad ya están a 0,015. Vale, pero ese es un ejemplo que no es el más representativo. No digo que no tiene nada de malo, repito. ¿Por qué quiero yo un computador tan bueno? No sería mejor que me costara 2.000 de aquella que fuera peor, que me rompiera a los 4 años. ¿No? ¿Puedo yo preferir un producto así? Yo a veces me explico. Yo puedo tener una máquina de efeitar de esas recargables, o puedo tener una de tirarla, depende de cada cosa. La máquina de cargar, si no es mejor, tienes que te van a buscar los recambios. La otra cosa que la tiras, tú verás lo que te compensa. Haces números a lo mejor actualmente. Pero es que la gente no hace números. O sea, la mayoría de la gente no hace números, lo ve todo un poco a ojo, no tiene tiempo para estar haciendo números. Igual que las bombillas. O bueno, las bombillas también. Una cosa que a mí me dicen mucho, que las bombillas se están más bien. Vamos a ver. ¿Las LED? Yo vi unas bombillas esas que duran toda la vida, no sé qué, no sé cuáles. Las LED, sí, las nuevas. Unas esas de... Las vi en internet, no sé qué, no sé qué. 30 euros cada una. Sí, sí, son caras. Ahora vamos números. Tengo una bombilla del chino, por ejemplo, les compro unos chinos a 0.75. Bien. Que me duran de promedio un año, más o menos. El micrófono, el micrófono. Que me duran de promedio un año, un año y pico. Sí. Cuando se funden, bien. 30 años y otro 0.75. ¿Cuánto me cuesta financiar 30 años a 30 euros a... Cuidado. ¿Cuánto me cuesta amueblar una casa con bombillas a 30 euros? ¿Y cuánto me cuesta amueblar una casa con bombillas del chino a 0.75? La bombilla de aquí dura 30 años, la otra la voy renovando según me vaya cambiando. O sea, por lo menos tiene... Me equivale, por lo menos, las bombillas del chino a 35 años. A cada una de ellas, de las otras. Con una diferencia. Que yo en la bombilla del chino, cada año voy notando pequeñas mejoras. La otra sigue estando igual. La otra 35 años, sí, funciona. Pero probablemente esté muy obsoleta. Entonces me interesa ir ajustando el cambio cada año. Y al final tengo una bombilla moderna a precio barato. Y la otra de 30 euros, que en su momento era muy moderna, muy deladera, a lo mejor me consume tres veces. Creo que me consume la nueva. Un ejemplo muy parecido, aunque esto no es lo de obsolescencia programada, pero un ejemplo muy parecido de esto fueron las parabólicas, que los años novitas se pusieron de moda, incluso las que tenían motor, que captaban varios satélites. De repente salió internet y se acabó todo el negocio. ¿Para qué quería una parabólica tan cara? No la amortizas. No la amortizas, pero es para que quieras un producto tan caro. A lo mejor que le rompa un poco antes, que le sea más barato, que le dure los dos, tres, cuatro años, que le va a durar ese bien. Claro, pero el problema es que muchas veces no van de acuerdo el precio con la calidad. O sea, no siempre lo más barato o escogen lo más barato. O sea, no hay una linealidad dentro de los productos. Entonces, no es que tú puedas escoger un producto más barato que caduque antes, sino que a veces hacen, al menos en las escuelas de negocio, como te lo explican, es que tú creas el mejor producto que puedes y cuando ya tienes consegrada la marca en el mercado, tienes arrinconado el mercado, es cuando empiezas a explotarlo. Lo llaman ordeñar las vacas. Sí, el cow milking, sí. Y eso te lo enseña. Literalmente a mí me lo enseñaron. Otra cosa es que funciona siempre. Yo creo que sí que funciona, pero por el problema de que la gente asienta raíces, la gente se vuelve muy tradicional y prefiere mantenerse con las cuchillas guileta aunque de repente salgan nuevas tecnologías. Y por eso yo soy un poco desconfiado en cuanto a que... Porque dentro del liberalismo hay mucha gente que, porque sea privado, porque sea una empresa, ya tiene que ser bueno. Siempre y cuando haya... Claro. A ver. Primero, las marcas duran relativamente poco. Ari de Geus, que se estudió las marcas, las marcas de alta grama duran 40 años de media. Salvo Coca-Cola y pocas más. Y pocas más. Y duran 40 años de media. La mayor parte de los productos que usan usted, hace 40 años no existían. Y los productos que existían hace 40 años, muy pocos los tiene usted encima. O consume usted productos de ese estilo. Entonces, como estrategia, sería mala estrategia. Claro. Esa de pensar que va a ordañar el mercado usted toda la vida. Dígaselo a Panasonic, a Sony, a todos estos, que ordañen el mercado. Pero es que ocurre lo contrario, porque si sabes que las marcas tienden a durar un cierto número de tiempo, porque la gente se cansa de la marca, porque no hay una... Eso no sé de las marcas, pero todo el mundo piensa que la suya va a ser la excepción. Ahí está el problema. Y no es capaz de entender eso. Los mercados cambian y no te vale toda esa estrategia de ordañar. Tienes que estar siempre atento. Pero es que igual el problema es ese. Igual el problema es que la gente siempre tiende sociológicamente a abandonar determinadas marcas, salvo en el caso de Coca-Cola, por ejemplo, que Mérito Quintana, un chico que le encantan las finanzas, conoce bien el caso de Coca-Cola y nos explicó que, por lo visto, Coca-Cola es uno de esos pocos alimentos que no retiene tu memoria el sabor. Entonces, puedes tomarte una Coca-Cola ahora y una Coca-Cola en una hora y no te sacia, no te satura el sabor. Entonces, salvo esos pequeños reductos donde justo cuadra que circunvale el problema a lo mejor sociológico o psicológico de que no queremos repetir la misma marca demasiado tiempo, como que nos gusta el cambio, que a lo mejor estamos programados biológicamente para ello. Porque no se encuentra de momento. Lo único parecido que hay así que compitió con una gran escala son la Pepsi. Y la Pepsi fue un producto diseñado originalmente para parecerse lo más posible a la Coca-Cola. Fue diseñado como tal. Llamaron a químicos que intentaron hacer la cosa más parecida posible dentro de la información que tienen. Como se sabe, la Coca-Cola es una receta secreta. Pero entonces, lo que sabían, intentaron hacer la cosa más parecida posible. Intentaron la Pepsi. Y de hecho, no hay productos que quitando la Pepsi y alguno más que sean capaces de competir de gran escala con ella porque los sabores no son los mismos. No son los mismos. Usted pruebe otras Coca-Colas que hay por ahí. Llame tú, por favor, que tú ya sea el problema con Jesús Huerta de Soto que no paraba de ustedearme. Yo no paraba de tú. Es por respeto. Pero es que ya, para mí el respeto no se basa en eso. Se basa en el fondo, no en las formas. Es una de las cosas. Bueno. Respetar a la gente con la que hablas hasta que te dan permiso, obviamente. Pero es que eso no es respeto. Alguien considera que tutear a una persona es una falta de respeto a día de hoy. Tutear fue un momento de la Revolución Francesa o uno de los malditos a día de hoy. Lo impuso la Convención para acabar la igualdad entre las personas. Y las personas se tratan con respeto. Con respeto en el sentido de que lo consideras digno de estima, lo consideras digno de estimación, lo consideras digno de respeto y normalmente como no lo conoces, etcétera, pues hasta que se te presenta y te autorizan como acabas de hacer ahora, entonces se puede cambiar el dato. Pero no soy partidario del... No soy partidario de la igualdad en el trato, pero no es precisamente eso al contrario. No es porque considera de más o de menos a las personas. La gente parece que se lo ofende y le llaman a usted. A mis alumnos les llaman a usted porque los respeto. Es que a mí me pasa lo contrario. Los trato como caballeros como gente para mí importante. A mí me recuerda a esas categorías pseudofeudales donde tú tenías que declararte en estado de inferioridad por llamar a una persona de usted y a esa persona... No, 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 es por inferioridad. La inferioridad para mí, por ejemplo, es aplicar la asimetría. Es decir, que yo te llame a ti de tú y tú me llames a mí de usted o viceversa. Es la asimetría en el trato. Eso está malo. El trato debe ser usted, usted o tú, tú. Claro, yo prefiero que todo el mundo sea tú, tú porque el usted ya pone a una persona categóricamente por encima del tú. No, no, no. Para mí, ¿eh? O sea, esto ya es... Está entiendo que la respetas. Y puede ser entre dos personas y no es... Es una cosa decir que mira, aún no lo conozco, no es guardar la distancia. La confianza muchas veces degenera. Nunca se queda mal por exceso de respeto. Al revés. Nunca se queda... Se queda mal por exceso de confianza. Claro. Pero yo creo que... O sea, hay mucha gente que emplea a lo mejor esos formalismos como el usted y tantos otros precisamente para poder utilizar más confianzas. Es decir, faltan al respeto de otras formas. No, no. Es que así no se falta al respeto. Yo la llamo a usted y le estoy diciendo que la estoy respetando. Dijará, Paco, ve para acá y tal. Eso. Yo no creo que fuera igual. No creo que a ti te hiciera mucha gracia. Incluso siendo muy igualitario en el trato que llegara yo aquí. ¿Qué? Te he tirado las orejitas. ¿Qué? ¿Cómo te va? Ahí ya está el fondo. Ah, no. Ah. Pues yo a ellos lo trato. Y yo a todo el mundo lo trato así. Y después a mí no me diría usted así. Me explico. Ah, que sí. Acá hay unos límites. Pero es el límite en el comportamiento, en la forma. Ah, ya. En la forma también. Pero es que a mí, por ejemplo, el personaje este, el follonero, Jordi Évole, que siempre trata a la gente de usted, llega con ese formalismo, dentro de su discurso. Eso es legítimo. Pero es que no lo hace... Bueno, legítimo a mí no me lo parece. A mí me parece que es una trampa. Ya que saca el tema, eso lo estudió muy bien Robert Elíes, un libro magnífico que se llama La Sociedad Cortés. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío, que voy viejo. ¿Qué? La Sociedad Cortés. La verdad se llama así. Creo, creo, creo. Y explica cómo esas normas dulcifican la convivencia. Por ejemplo, comer contenedores y limpiarse así la boca para ir limpio, lavarse las manos, ese tipo de condutas dulcifican y hace que los tratamientos y todo tipo de cosas que sean más dulces, que las costumbres se hacen más suaves. El igualitarismo, al final, lleva a... como más conflicto. Ya. Entonces, es decir, precisamente entrar hablando a una persona de respeto y esperar a que la otra te autorice. Entonces, la cortesía es una de estas pautas. Es una de las pautas que lleva a la civilización. Y normalmente las sociedades socialistas dentro de su igualitarismo, también pasa en la República Española, intentan eliminar los distintivos de tratamiento, que no quiere decir que sea más uno que otro, sino los distintivos de tratar a las personas con cierta consideración, sino que es una tabula rasa, pero por abajo, no por arriba. Claro. Pues igual yo me alineo más con eso. El obrero también pasa a ser todo de tú. La persona así, nadie la va a tratar nunca con consideración. Me explico. En vez de tratar a todo el mundo consideradamente, se pasa a no considerar a nadie consideradamente. Pero es que... Esos pequeños detalles que tienes tú en tu vida, de que tú cuando llegas, a lo mejor siendo un chico joven o siendo incluso una persona humilde, dependiendo de que sea un restaurante, y le llaman de usted, es la única vez, en las pocas veces que te tratan en tu vida con consideración. Y eso también te ayuda a elevar toda tu estima, que te traten con cierto respeto. Y todo el mundo ya te da más de tú. Nunca te tal... Creo que no es buena cosa. No sé si me explico en el fondo. Igual no lo capto. Porque, o sea, para mí el formalismo, o sea, el no-men es-omen, no se me aplica en esto tanto. Sí, porque seguramente tú fuiste siempre tratando con respeto. Puede ser, puede ser. Entonces, nunca valoras eso. No, no, bueno, no siempre, no siempre. O sea, hay veces que no te tratan con respeto y te hace respetar, pero no necesariamente por las formas. con ese tipo de cosas que no tienes que evitar hacerte respetar. De hecho, mismamente, el día que fui a hablar con Jesús Huerta de Soto no me trató con respeto pese a tratarme por usted. Ese fue el mejor caso más ejemplificativo de esta situación. No me trató con respeto, tuvimos una pequeña bronca y fue precisamente por eso, porque me trataba de usted, yo le trataba de tú, yo con todo el respeto del mundo, con toda la educación del mundo y él, en cambio... Es por lo que estoy diciendo que ahora no es tan complicado. Entonces, por eso digo que las cosas son... No, digo que son... Son estos hechos espontáneos que no le damos importancia, que forman el día a día, pero que explican muchas cosas. Una persona que siempre está acostumbrada al que la traten con mucho respeto no se ofende que le llamen de tú, pero una persona normal, siempre a lo mejor maltratada o así, pues le hace gracia que de vez en cuando lo traten con cierta consideración. Me suena a dictadura de lo políticamente correcto. No, no, lo políticamente correcto es lo otro. Lo que digo yo es absolutamente políticamente incorrecto. ¿Y llamar a usted a la gente antes de conocerla? Claro. Estoy diciendo que no lo conozco, lo estoy tratando con un individuo respeto. ¿Y eso es incorrecto? ¿Eso es políticamente incorrecto? Políticamente incorrecto es defender que debe haber formas, tratamientos. Yo a todo el mundo de entrada lo trato de usted. Después, si me da confianza y me da pie, como acaba de ser el caso, pues podemos relajar el tratamiento. Pero tiene que ser una cosa... Por ejemplo, yo vengo de un idioma, el idioma galego-portugués es bastante más complejo que en castellano porque tiene tres tratamientos, no tiene dos. Tú es íntimo, es para las personas muy, muy próximas, para la gente muy... O era antes, también supongo, de generaría. Para gente muy próxima, novios o gente muy amiga. A un colega de facultad se llama de vos, de vosé, y en tercera persona. Y a una persona de respeto se llama o señor o señor, el señor o la señora. Son como tres tratamientos, según de distinción. Pero entre pares se llama... Entre pares, así como estamos, salvo que sean íntimos o cosas así, se llama de usted. Pero usted rebajado, digamos. En la práctica... Y eso mantiene muy bien, digamos, la paz social. Yo no he visto eso tanto en Galicia, al menos es generacional. No, no, en Galicia es un idioma galego-portugués antiguo. Ah, el original. Sí. Igual no sé. Ahora estamos españolizados. Claro. Bueno, eso también es cierto, o sea, que el gallego, incluso el que se estudia en las escuelas, el que se obliga a estudiar en las escuelas, no se parece. Pasa también, creo que con el catalán, como que se estudia con un rigor que luego no se aplica realmente. claro, no es... Yo defiendo, soy lusista, defiendo que el gallego y el portugués son la más... Es en esencia la misma lengua, que es un lusismo lingüístico, no político. Sí, sí, sí. Pero la idea es esa, el idioma galego-portugués antiguo sí que distingue los tratos. No, no lo que hay moderno, porque el gallego así está muy españolizado. Perfecto. Españolizado no solo en el tratamiento. Una de las formas que usamos para atacar al anticránico hispano no es decir muchos blasfemis, muchas cosas. También se le pega muchas lenguas. Son raros los pueblos que hablan tan mal como el español, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas. Bueno, hay de todo, por el mundo adelante la gente habla como le va pareciendo. La diferencia es que aquí hay unas normas impuestas por la RAE, por esa... pero aquí vivo son de corte, son blasfemas. Brasfemas de títulos religiosos, no en otros ámbitos. En otros ámbitos a lo mejor son más escatológicas. Ya. Ya veo, ya veo. Bueno, al menos dejar establecido que cuando yo tuteo a una persona no significa que esté faltando al respeto. Yo no tiendo a faltar al respeto a nadie, al menos pretendo eso de antemano. Y si voy a faltarle al respeto prefiero no tener trato en absoluto. Pero bueno, sí, ya ha quedado creo que claro cuál es la diferencia de opiniones. También me gustaría saber cómo llegaste al libertarismo desde el principio. O sea, estando en la universidad fue cuando primero empezaste a conocer a los escritores o lo conociste por algún profesor. O sea, ¿cómo llegaste a él? A él lo mío raro, sí. Yo era un joven más bien de derechas. Siempre fui de derechas. pero derecha estándar. No era una derecha ilustrada. La universidad, a partir de los 21 años o así, me hice marxista. Tuve una etapa marxista. Básicamente, porque bueno, yo veía profesores que eran y para mí son muy listos. Es decir, no son personas muy competentes porque veía que defendían aquellas teorías. Yo no las conocía bien, pero veía que las defendían bien, que explicaban al mundo de una forma distinta. Bueno, y a mí una edad me convencieron. Y abandoné mis cosas y fue en una etapa bastante cierrita y bastante, como siempre fui relativamente estudiados, conocía relativamente bien. Tampoco se fue un especialista el marxismo y ese tipo de ideas. Pero después, una serie de cosas me hicieron ir cambiando. Ya a nivel, cuando empecé, claro, cuando estaba acabando la carrera, ahora sí, unos profesores empezaron a hablarme, marxista, y muy bueno, el profesor Rópez Huevos, es decir, empezó a hablarme del marxismo. Pero el marxismo, y entonces me explicaron una cosa que era el problema del cálculo económico. Yo nunca había oído hablar de tal cosa. Entonces, él escribió un libro sobre el cálculo y nos habló de un libro que se llamaba el socialismo, que decía que estaba equivocado, pero nos habló de ese libro. Entonces, yo fui viendo ese libro y después llegué al libro de Huerta de Soto, después había una colección de bolsillo que salía en los kioscos, que salían libros de Hallett y de Mises. Yo tuve la suerte de estudiar en una biblioteca privada de una fundación que tenía un viejo economista galleguista, tenía una fundación y nos dejaba allí entrar a sus libros y así que tenía un edificio con libros así de la antigua caja de ahorros y así. Y allí estaban las obras de Pompader, que estaba la Hacienda Humana de Mises en la edición de Villalonga, había un montón de cuentos. Fui así entiéndome esa cosa y fui metiéndome poco a poco. Y una mañana, porque siempre es una mañana, pues te levantas. Sí, sí, o sea, fue... Siempre es una mañana, es un proceso gradual, pero siempre hay un momento en el que... Sí, 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 o sea, que fue por información, Fue porque empezaste a conocer a profesores y después que me hicieron esto. Lo que pasa es que mi... Supongo que son muchas cosas, pero de todas formas era un liberalismo muy... Era liberal, así... Plan Neocon, Plan Thatcher, así, no era como soy ahora, eso está claro. Empecé así, sí, que defendía capitalismo, y así ya bastante tal, y era muy así, muy pro-yanqui, muy así. Y después, bueno, fui al Mises, después conocí a Don Jesús y conocí a todas las cosas, y fui cambiando y desde entonces llevo ya veintitantos años en estas cosas. ¿Ya libertario? No, libertario, así lentamente, libertario debía hacerme en el año 2000 o así, 2000. Bueno, es bastante, es bastante. Sí, ya 16 años, sí, o sea, identificando al Estado como un ente negativo. Después lo fui estudiando, claro, siempre vas estudiando estas cosas. Ese es el problema con el libertarismo, que yo escribí un artículo sobre ello, que si el libertarismo es identificar al Estado como un ente negativo, un ente pernicioso dentro de la sociedad, que hay que evitar en la medida de lo posible, cabe la posibilidad de que haya diferentes intersecciones con otros movimientos. Por ejemplo, con el liberalismo clásico existen los minarquistas, que a lo mejor siguen creyendo que el Estado es negativo, es un ente que habría que, pues eso, despojarnos de él, pero no ven cómo, no ven una forma consistente con su ética o con su moral y entonces se quedan ahí, se quedan ahí hasta que se les ofrezca una solución que consideren yo creo que hace falta la misma energía para llegar a un régimen minarquista que pueda un anarquista. Ok. Es más, para llegar al minarquismo hay que predicar al anarquismo. Eso me suena a feminismo, de tercera vía además, lo de intentar apuntar más alto de donde se quiere llegar, ¿es a eso a donde te refieres? Claro. Sí, a ver si me explico, tú poco puedes movilizar contra el Estado si dices que bueno, un poquito, una cosa así, está bien, eso puede ser un programa muy vendible, pero que no desperta energía, nadie va a salir a pelear por una rebaja al 5% del Estado, va a salir a pelear a la calle o a luchar de cara a su vida a acabar con el Estado, no a reducir el IRPF, eso me explico en dos puntos, tienes que dar una visión alternativa digo a nivel de y con esa visión alternativa esa visión alternativa que casi incluso no es una forma de vida pero sí que es un cambio radical de pensamiento un radical que empiezas a ver lo que era bueno empiezas a ver lo malo empiezas a ver cómo es el origen de todo esto de esa lucha de esa comisión es donde puede salir una reducción de verdad precisamente porque los gobernantes para defenderse esas ideas empezarían a hacer concesiones y así conseguirías a lo mejor un Estado mínimo que no lo conseguirías si lo predicas claro, claro yo soy de esa idea también yo también pienso que lo que ocurre es que el problema del liberalismo en general en España es que hay falta de orgullo falta de orgullo por la defensa de uno mismo y la defensa de su propiedad y del fruto de su trabajo es algo que no ocurre por ejemplo tanto cada vez menos pero no ocurría tanto en Estados Unidos Estados Unidos que es de donde realmente vengo yo en cuanto a la ideología la gente se siente muy identificada ya casi en ego con sus cosas con su propiedad y con su defensa con su capacidad de autodefensa plasmada en la segunda enmienda pero también en todas las leyes prácticamente incluso en el sistema judicial que tienen y eso yo creo que lo he hecho en falta por eso cuando vino aquí Manuel Llamas que creo que fue estudiante tuyo puede ser que habló muy bien de ti por supuesto y entonces yo se lo dije le dije que precisamente me encantaba como hablaba él y lo echaba en falta porque no hay tantos liberales muchos tienden más a esa pusilanimidad templada en los medios de comunicación y yo creo que eso es lo contrario a lo que hay que hacer y ellos argumentan lo contrario dicen no es que lo que tenemos que hacer es convencer a la gente hablando tranquilamente y normalizando el tema no convence a nadie yo creo que no es mi experiencia no sé otras personas que experiencia tienen de convencer gente o de cambiar el discurso de otras personas yo lo poco que sé de ese tema y lo poco que hice pues no fue así fue un discurso eso sí con mucho respeto siempre sí claro hay que respetar yo siempre que veo otras personas y otras ideas veo una persona inteligente simplemente con ideas equivocadas cuidado como puede ser yo en su momento como puede ser yo en otro momento no soy yo más listo que él ni nada así por el estilo yo creo que tengo unas ideas que a día de hoy considero que son superiores además yo tengo siempre digo si a día de mañana me convence que estoy equivocado yo no debería cambiar ya es mi experiencia no tendría problema entonces con mucho respeto pues yo pienso que están sus ideas equivocadas por esto por esto por esto tratándolos con respeto siempre con respeto y y discutiendo claro que pasa que nosotros que hacemos nunca damos batalla de las ideas tenemos un problema yo veo varios problemas primero Sumpeter lo explicó muy bien nosotros el capitalismo los demás sistemas tienen santos y mártires y tienen como leyendas todo el sistema económico se basa no solo en una realidad sino tiene algún tipo de imaginario detrás sustentando en la edad media tenía sus reyes sus santos y cosas por el estilo los marxistas tienen sus santos sus héroes sus iglesias sus cosas así nosotros no tenemos la fiera racionalidad no convence a nada sí eso en parte es injusto la idea para cambiar es la es la ética los principios porque sentido rara vez veo yo cambiar una persona de opinión porque le demuestres que Corea del Norte y Corea del Sur es más rica una que la otra una cosa por el estilo que sí que está bien y te lo dice pero te pueden poner mil cosas contrarios es decir que explicar que el Estado es agresión y fuerza y explicar el tipo de cosas que te demuestran que no explicar que en el mercado libre en las dos partes ganan que te demuestran que no es cierto ese tipo de cosas con valores con principios pero no con datos porque los datos se pueden contrarrestar cosas por el estilo entonces entendemos mucho a la racionalidad a decir unos datos y que están bien cuidado están bien para determinar los temas no tampoco estoy en contra de ellos son muy útiles muchas veces pero pensamos que la gente se cambia solo porque les das unos datos ahí ni el PIB aumentó el 3 que viene hasta haciéndolo el PP no 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 te va a cambiar el voto eso el PP renuncia o muchas cosas renuncian a hacer cultura por ejemplo porque no hay yo siempre digo el PP casi no tiene que el libro se edita ya el PP por ejemplo el PP ya no hablar del círculo libertario edita libros por ejemplo veía el BNG que es un partido mucho más pobre que el PP en todos los ámbitos en el ámbito económico y cosas por el tiempo no tiene dinero tiene varios recursos tiene varios editoriales está siempre editando libros está siempre sacando cosas preocupándose de formar gente y de esa no y que hacen los liberales en el ámbito de la cultura que hacen en el ámbito de las artes que hacen en el ámbito de las novelas que hacen en el ámbito de la expresión no se preocupan de eso efectivamente ganamos dinero y somos humanos financieros y cosas por el estilo pero no nos dedicamos al ámbito entonces claro las ideas es que el otro día estaba discutiendo con un empresario y el empresario era un empresario y tenía muchas empresas y tenía muchos empleos pero su mente es socialista y dice que se sentía mal haciendo lo que hacía claro pero por qué porque la mente la cultura que llevó la educación formal que llevó los libros que lee las revistas que lee todo eso le dice que está haciendo mal y no tiene ningún contradiscurso y yo creo que hay que hacer un discurso de orgullo que tenemos grandes intelectuales tenemos grandes filósofos tenemos grandes cosas por lo menos de tanto nivel o más que el de ellos lo que me parece injusto es que por ejemplo yo pueda pasar una carrera entera sin haber oído hablar siquiera de por ejemplo de Hayek ya no hablar de los más radicales hablar de Hayek o de que fue no yo no hablo ya de sin haber hablado de ellos ni siquiera de Milton Friedman mira lo que estoy diciendo una carrera entera y lo hice dos incluso en filosofía no se habla de Inran no se habla de Inran en cambio otros autores son súper súper interés porque también hay una dejadeza y yo muchas veces cuando hablan de Pablo Iglesias o si yo Pablo Iglesias lo entiendo en qué sentido Pablo Iglesias tal como estudió estoy seguro que en su carrera nunca estudió o yo he hablado de estas cosas aunque ahora sí ahora sí que está teniendo ahora sí porque ahora la propia presencia tiene que estar en tertulia sin mérito estoy diciendo que ese chico o ya no es un chico bueno es un chico bueno es un joven a mí por edad ya me parecen pero estoy seguro que en su carrera no oyó hablar de estas cosas si la oyó hablar fue de forma testimonial y denigrante y él como es buen estudiante estudió mucho tú una cosa me entenderé equivocada ya entonces te enseña marxismo y estudias mucho cuanto más aprendes y mejor eres más aprendes te autoconvences que es un mal vicio claro y es difícil luego quitar los vicios te metes en esa inercia yo no entiendo porque muchas personas yo no sé por mí no es por yo nunca vi nada de esto me explicaban unas curvas keynesianas en el mejor de los casos eso era más creo que algo más suave en el mejor de los casos me explicaban unas curvas pero después normalmente era economía fascista claro claro sí no sí eso es cierto a mí igual o sea yo estudiando aquí derecho en España te daban por sentado que la constitución era intocable sí estudiabas la historia de las constituciones pero se daba por entendido que esta constitución era la mejor jamás divisada por el hombre no hablaban del artículo 128 no se comprometía o sea era todo muy relativo sí y sí sí es cierto que no se toque yo creo que por interés porque es bastante conveniente el tener el sistema público para muchas universidades el sistema donde tienes que convencer a un político para que le para que te dé una cantidad de dinero más que vender tu producto tener que asociarlo al cliente al estudiante con algo de valor yo creo que eso es más costoso para un profesor para una universidad los que lo gestionan los que la gestionan que el pues eso el libre mercado o sea el venderlo a través de la política los universitarios siempre fuimos los perros guardianes de los Hohenzoller como que era como se definía así mismo los universitarios alemanes en el siglo XIX los perros guardianes de los Hohenzoller sin ser tan radical normalmente siempre estamos al servicio del para eso nos ponen el servicio más o menos de legitimar el sistema en el que estamos de hecho tú ves la economía que se enseña en las facultades la que aprendí yo la que se sigue enseñando es la economía de los fallos del mercado la economía de la legitimación de la actuación del Estado tú ves los libros de Hacienda las teorías de las Haciendas todo eso lo bueno es que el Estado recaude mal entonces ya te van metiendo ese tipo de valores todos los principios del Estado el Estado por ejemplo yo lo estudié nunca se cuestionamos el Estado yo lo recuerdo en la universidad discutir en el Estado qué es qué es eso a ver vale tengo que pagar impuestos a todo eso y muy bien pero por qué qué es eso dónde está legitimado que yo tenga que pagar impuestos a otras personas se daba por hecho no no y además que si lo cuestiones eres una narca si eres una narca eres de la CNT llevas tanquetas y bombas está todo cerrado el argumento o sea no dejan que una persona empiece a cuestionar el Estado y en el momento en el que lo hace ya se le toma por loco ¿no? lo que decíamos al principio no te castiguen no te pasa nada hay que sí que hubo otro proceso de civilización pero te tratan de sí de loco no eres un ser un ser un juicio claro como mucho que estuvieras el tema no eres un ser un juicio aunque mi experiencia no ha sido tal y a lo mejor es porque como yo me comunico como pues eso con la gente con la que hablo a lo mejor transmito las ideas menos de una forma académica y más de una forma natural y cuando me quejo del sistema a lo mejor también le pongo una pizca de violencia de que quiero defenderme o sea que estoy dispuesta a defender mi propiedad mi vida y lo que voy a crear en el futuro y eso también lo he hecho en falta ¿no? ya no solamente entre la gente más vocal dentro del movimiento en los medios sino la gente cotidianamente o sea como que no sé hay una pasividad una resignación de base que a mí me disgusta porque si no tienes ese orgullo ese fuego inicial ¿cómo pretendes ganar la batalla? porque al final acaba siendo eso acaba siendo un debate no una batalla de ideas a ver el sistema educativo ese tipo de cosas más o menos las consiguen como decía ayer es que a lo mejor no funciona muy bien y no es capaz de hacerlo del todo si vemos el currículum las asignaturas están pensadas historia del estado geografía del estado son asignaturas hay asignaturas más neutrales aunque no tanto como piensen pero todo el mundo aprende una lengua todo el mundo aprende una gramática repito invento estatista no sirve la creación de academias de la lengua nacional es decir que son instrumentos para fijar la norma igual que la fijación del sistema de moneda igual que un tipo de cosas son sistemas estudiar una literatura no estudiar literatura estudiar literatura nacional por cierto cambiante según las épocas el canon literario que estudié yo no es el canon literario probablemente que estudiaras porque depende de la moda más o menos política y de los funcionarios que estén ahí funcionarios no de los políticos porque eso es lo que los ministerios o las consejerías de educación según usted la moda etc pues la historia del estado normalmente es historia del estado no es historia se puede estudiar historia de la arquitectura de la arte de la economía no se estudia historia del estado básicamente geografías las asignaturas de las más estatistas que hay etc bueno las visiones que se enseñan son las visiones oficiales y son las visiones normalmente pues cada régimen político educa en su régimen político normalmente los niños españoles acaban defendiendo la democracia independientemente que sea buena o mala igual que un niño igual que un niño del afganistán aparecen defendiendo la uma o la ley islámica exactamente igual con sus matices yo no recuerdo haber estudiado nunca críticas elaboradas a la democracia o discutirla a lo mejor no quiero posicionarme en ese tema porque ya es no hay que se asocia con la libertad la democracia no pero digo quitando de eso no estoy discutiendo si la democracia es buena o mala estoy diciendo que no se discutió la democracia nada más que eso yo no tuve alternativa nunca hubo el debate nunca hubo ese debate en serio igual que de muchas otras cosas igual que si el estado etc ese debate la manera para todas las personas dedican su vida pues a sus trabajos a sus vidas unos se dedican a la farmacia otros a la química otros a las bellas artes otros se dedican a la construcción otros a la ingeniería mecánica otros a un fontanero que hace cada una subida bien quitando unas pocas personas que se dedican a estudiar estos temas más o menos académicamente y aún así con ciertos matices el 95% de las personas la educación formal en política y en economía es la que aprendieron en la escuela y si no llevan otra visión nunca van a llevar otra porque es difícil a veces me explico si ahora hablamos aquí de teorías meteorológicas por ejemplo nadie sabría decirme cuál es la teoría correcta es muy difícil que abordemos así a palo seco un libro de meteorología normalmente tendrían que hablarnos algo de meteorología o de alguna ciencia compleja las ciencias sociales pasa algo semejante a un nivel básico son fáciles a un nivel elaborado no son tan fáciles entonces una persona que aborda un tratado es muy difícil que una persona sin conocimiento llegue a tratados como la ciencia humana o cualquier otro o incluso el libro de Samuels o el de Manquius algo que se dedica a estudiar entonces la mayor parte de la gente ¿con qué se queda? con lo que aprendió en la escuela con el índice entonces es tan importante controlar el contenido no la forma porque el debate siempre que sea concertada sea pública nunca se debate el contenido qué es lo que estamos estudiando qué es lo que estamos aprendiendo es el debate de fondo qué estamos aprendiendo y también la forma en el sentido no la forma del formato sino la forma en la que se permite a la gente cuestionar lo que se aprende o sea si de repente te hacen aprender la historia de un país si lo que tú tienes que luego recitar en el examen para sacar la mejor nota posible es tal cual lo que te han dicho no hay cabida es una pedagogía de la repetición eso es es decir que si yo repito todo lo que dice el profesor es un 10 si repito la mitad es un 5 si repito solo la tercera parte es un 3 es decir y se estimula la repetición pero no solo es es que el propio sistema es muy sutil y es muy inteligente por ejemplo tienen exámenes de estado exámenes de estado aparte de bueno de garantizar las calidades cosas por el estilo tienen una función muy ligada por ejemplo imaginen que un profesor de instituto pues decide mire en vez de enseñar el canon literario este que tenemos aquí me voy a enseñar otro canon literario yo siempre cuando hablo de estas cosas en clase recomiendo una página se llama la fiera literaria que presenta un contra canon de la literatura española y reto a la gente que está escuchando el programa que entre en esa página la fiera literaria que mire el canon a ver cuántos de sus libros conoce como se llama la página la fiera literaria que a lo mejor está equivocada también lo que estoy diciendo que hay otros teóricos que dicen que los libros que estudiamos no son buenos que hay otros libros que son mejores simplemente eso ya no estoy entrando en asignaturas de economía eso es la idea que pasa si un profesor de instituto decide enseñar ese canon literario en vez del canon que le marca la consejería ya no estoy entrando repito en cuestiones de alta economía ni de filosofía ni de cuestionar el Estado simplemente un canon literario distinto o le enseño un canon filosófico distinto por ejemplo Michel Onfray proponía un canon hedonista en vez de un canon idealista que es el que tenemos proponía una serie de autores para leer había que estudiar más así algo gente como Montaigne y cosas que le gustaba ese contracano supongo que ese profesor de instituto le hace caso a Michel Onfray y enseña un contracano filosófico ¿qué le pasa a ese profesor? nada nada formalmente los poderes no le dirían nada probablemente pero los padres que dirían oiga señor mi hijo quiere ser médico y como estudia estas cosas va a llevar mano a otra en el selectivo y no va a ser médico de otro le diría quiero ser ingeniero de otra quiero entrar en mi carrera déjame en paz en lo que entra y si no se lo dicen los alumnos lo dicen los padres entonces el sistema dice no no esos exámenes llevan que todo el mundo estudie lo mismo y con la misma perspectiva se autocoacciona vuelve a los esclavos miembros de su esclavo es una cosa y si no yo en mi hijo no entra en esa cosa o lo que quiera hacer aunque respecto a esto Laura Mascaro que vino el otro día aquí a hablar es una chica que habla mucho de educación libre de homeschooling de intentar eludir la educación estatal la escolarización tradicional y que los padres o bien eduquen ellos en esas materias pero que lo hagan ellos o con profesores particulares o que ni siquiera sigan la educación que por lo visto sí que existen pequeños vacíos legales que sí que te permiten hacerlo dependiendo en cada comunidad autónoma decía que los profesores tienen más margen de acción dentro de pues esos parámetros que son requeridos las primarias sí las primarias no y en el universitario también en el universitario dentro de sus cosas tenemos cierto hombre sí yo reconozco que hay libertad no tengo queja en ese aspecto depende hay sitios yo nunca hay gran queja en esto más bien todo caso cada es como un bicho raro en la primaria supongo que también porque hay muchos modelos educativos como supongo Laura explicaría modelos de Montessori modelos de Valle eso es hay muchos tipos de escuelas pero la secundaria no la secundaria es donde se donde se elaboran digamos los conceptos políticos centrales y de tipo de cosas entonces ahí sí que es importante que quede claro cuál es el canon cuáles son los canones sí 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 sobre todo a nivel de enseñanzas sociales ya veo ya veo ya veo o sea es un rastrello una criba que hacen que ahí hay que pasar yo parece que estoy siendo un radical aquí por ejemplo si ustedes leen a Jules Ferri por ejemplo leen las obras de Eugène no Max Berg de Eugène Weber de campesinos a franceses ve cómo se construye una nación ve cómo el sistema educativo no fue concebido para educar sino para crear franceses máximo de hacer ya tenemos Italia ya conquistamos Italia ahora hay que hacer los italianos entonces lo que hay que hacer es un sistema educativo que construya esas personas de ser personas que son más bien de sus aldeas o de su localidad de construirlos en italianos que pagan sus impuestos si hace falta en la vida por Italia y eso se construye y se construye a través de un sistema escolar y se construye a través del sistema escolar más o menos que tenemos a día de hoy claro esa es la idea no es la idea de educar porque educar es todo educar es un programa de radio como este educar es un amigo que nos habla de un libro educar es una lectura que hacemos y no es menos educativa yo digo vamos a ver yo hablo a veces en clase formal en clase formal para evaluar para llevar un título oficial pero a veces repito en un bar o en una taberna o en un autobús cuando me encuentro con alguien el mismo argumento que pasa que es lo que cambia no estoy informando igual no estoy educando igual cuando hablo en una taberna que hablo en el bar porque hay que escolarizar porque el error es confundir educación con escolarización la escolarización es solo una parte una dimensión de la educación yo buena parte de mi educación la hice con mis libros con mis cosas con mis amigos con mis teorías con mis bibliotecas pasando mi biblioteca los veranos allí encerrado eso es como me eduqué yo claro y después tuve educación formal también que es la que me da los títulos y es la que esos títulos son los que presumen que yo sea algo claro pues sí claro fíjate ahora que me acaba de venir a la cabeza también que el filósofo Antonio Escotado nos estaba comentando que él no le daba más de 10 años a la pues eso a la universidad al sistema actual tú cómo lo ves lo ves durando con internet con todas estas diversas fuentes que tiene lo veo que tiene que adaptarse como tuvo que adaptarse como tuvimos que adaptarnos a otro tipo de cosas la defensa es el monopolio de la licencia es el monopolio de los títulos mientras sigan dando los títulos que capacitan para profesiones va a seguir existiendo cuidado tampoco soy muy crítico con la universidad en el sentido de que independientemente de los contenidos yo tengo profesores muy buenos y hay profesores muy buenos que me dice la española no todo es una vagancia así como piensa la gente es mi opinión por lo menos es el ambiente la universidad lo que hace es juntar en un sitio pues a chicos interesados en un tema cualquiera sea la política la economía la sociología el arte lo que sea los junta en un sitio los junta con señores más viejos que ellos que somos nosotros y en esa cosa se supone que sale algún tipo de chispa y algo de eso hay que por lo menos puede también hacer daño pero básicamente es eso juntar en un sitio y crear una densidad de gente discutiendo de eso y de ahí siempre sale algo salen relaciones salen contactos profesionales para el futuro y salen una serie de cosas que tampoco creo que desaparezcan así tan fácilmente porque es un factor de socialización y en este caso además me gusta porque es relativamente libre no es obligatorio a distancia de la escuela secundaria o primaria sobre todo la secundaria obligatoria no es obligatorio entonces las personas allí se juntan más o menos por afinidad no hay aunque formalmente hay una hay cierta asitud a la asistencia a clase puedes juntarte con quien quieras no estás gobernado por el sistema que el grupo A los del apellido A la Z están juntos y los de la B a la tal están allí no sino que te juntas con quien quieres tienes cierta libertad de leer libros tienes acceso a cosas y el ambiente no es tan tal en ese aspecto no creo que se apaga ahora que tiene que adaptarse que las universidades que las universidades ahora ya son gratuitas y que ustedes pueden seguir cursos enteros en Cursera por ejemplo en la Academia Khan pueden seguir cursos enteros de asignaturas enteras grabadas por profesores de alto prestigio y seguir el curso entero y si quieren certificarlo pueden por una suma muy barata y si no quieren certificarlo si quieren conocimiento gratuitamente pues eso va a cambiar claro en España por ejemplo como OMA online o así están cambiando están cambiando el sistema si pueden ver la clase a distancia puedes adaptar sus horarios puedes grabarla puedes examinarte de forma libre puedes tener cierta libertad de hacer los trabajos eso va a cambiar mucho pero creo que van a combinar esas dos cosas ahora el gran mastodonte universitario así clásico con todas las caras eso puede ser que evolucione evolucione en más universidades más pequeñitas y más especializadas a ver si ocurre también con el Estado a ver si empieza a haber eso una tendencia más hacia pequeños estados a una fragmentación y pues eso es un viejo debate yo sé que muchos liberales defienden así estados grandes así como muy racionales yo defiendo al revés la competencia entre estados por los pecomis es mejor mejor que lo expliqué yo en el liberalismo el Estado pequeño difícilmente puede ser autárquico puede hacerlo o puede hacer muchas intervenciones como poder puede pero las consecuencias son inmediatamente visibles si el conde de Rivadavia emite papel moneda por ejemplo los demás condes no se lo quieren en verdad no no o dicen o paga seguro o no o no te vendemos los servicios si un conde pone los impuestos muy altos al haber muchos condes le circuncidan no pasan las mercancías por su terreno y no cobra nada y al final sabe sabe que tiene que abrirse que no puede andar con muchas muchas cosas porque no es autosuficiente es consciente de sus limitaciones y después no emprende grandes empresas porque tampoco es un límite yo no me imagino a Ali H&T comprando un portaaviones una cosa así una cosa a un país mediano como España sí la escala te hace cambiar la perspectiva de las cosas además que los costes al ser repartidos entre más gente son menos perceptibles de lo que cuestan las cosas a un país por ejemplo que gasta en España 1800 millones de euros es un submarino que no flota claro pues como son entre tantos pues a lo mejor toca 10 euros por español o a 20 y tal pues no no se nota mucho pero si fuera un estado muy pequeño ese gasto antes de gastar a lo mejor 400 euros cada uno veríamos si se notaba o no se notaba entonces hay cierta competencia hay la idea de que los estados cuanto más grandes son mejor y los estados cuanto más pequeños son a mi entender tienden a funcionar mejor hay un autor que se llama Jones que se llama el milagro europeo que explica que el éxito de Europa precisamente se estaba fragmentada y tanto China como otros imperios en cuanto se unieron perdieron buena parte de su interés el éxito de Europa fue que estaba dividida en decenas de unidades políticas y eso fue lo que impidió que hubiera nunca una eternidad en Europa nunca hubo un estado que dominó toda Europa nunca hubo un estado que pudiera poner la censura en toda Europa porque cuando España ponía censura en Holanda se editaban los libros cuando un país hacía moneda mala los demás países hacían la moneda buena y cuando un gobierno no persiguían mucho sus herejes los herejes tenían a dónde ir claro sí, sí o sea la fragmentación fuerza al comercio o sea lleva a la gente al comercio fuerza y unificaba al final la fragmentación grande al final la Europa fragmentada tenía una moneda una lengua una lengua escrita al final toda la Europa tenía una lengua escrita solo que era el latín o sea cualquier estudiante podía estudiar cualquier universidad de la cristiandad podía leer cualquier libro escrito sí, sí, sí con esa fragmentación que había y había una moneda que usted con moneda de oro iba a cualquier parte de una país y se la aceptaba y hay una misma ley muchísimas gracias gracias por vuestra amabilidad espero haber sido de alguna utilidad gracias y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias 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 gracias